Fue uno de los días más felices que he tenido desde la presidencia, el haberme comunicado que el estadio nuestro ha sido homologado para jugar a Simón Bolívar y la Nacional B, creo que es una gran cosa, si es así, incluso hasta cuando volvamos a la liga vamos a poder jugar ahí. Contento porque todo el esfuerzo, ese estadio coqueto, bonito, ese escenario Jaime Cabero que lo hemos hecho con mucho cariño, pues hoy está homologado y nos va a permitir, repito, encarar estos torneos ahí. ¿Y si la demanda así lo requiere, acudirán nuevamente al... Seguro que sí, seguro que sí, mientras no llenemos nuestro estadio y no nos rebalse y la gente realmente esté incómoda, pues vamos a jugar en nuestro estadio, ese es el compromiso y hay la posibilidad de poder seguir creciendo también, yo prefiero meterle al complejo ese 15, 20% que se nos quede en el estadio, en nuestro escenario para seguir creciendo, para seguir invirtiendo ahí. Creo que es la única forma, muy poca gente todavía lo entiende, pero mientras ahora no sea una institución con una base sólida, como club, como complejo, va a ser difícil que el día de mañana tengamos una institución, si quieres con un equilibrio económico importante.